Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Libra. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se suben cada semana. El mensaje para ti, Libra, te dice esta semana estos maravillosos seres que tú tienes una guía divina. Esta semana te estará acompañando ese ángel maravilloso, ese ser humano que cuando estaba vivo te amó, te necesitó, amaste, quisiste y fue una gran compañía en tu vida. Ahora que ha partido a un plano espiritual que ya no se encuentra entre nosotros, pues se ha convertido en tu guía, en tu guía divina que te está llevando desde el corazón, desde el amor, desde el cuidado que en vida te tuvo, ahora lo está haciendo como tu ángel protector. Recíbelo, recíbela con los brazos abiertos y déjate llevar por esta maravillosa guía divina. Ahora vamos con tus puntos del amor, del trabajo y en general. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien al 5562-09-6990. Ahí me puedes contactar, me puedes contactar en mis redes sociales, en Instagram, en WhatsApp, en Facebook. Me mandas un mensaje e inmediatamente se te responde. Ahora vamos a ver qué te dice en el amor. Ha llegado el momento de concluir. La relación en la cual tú apenas comienzas, en la cual tú apenas inicias, no es una relación que te está dejando una satisfacción, no te está dejando un placer, no te está dejando una pasión y un gusto. Y tú, como la balanza que te caracteriza, siempre debes de estar en un punto medio, ni mucho, ni poco, ni más, ni menos. Entonces, esto no te está dejando ningún equilibrio. Tu balanza está muy, muy desequilibrada y tú lo estás presintiendo, lo estás sintiendo. Así que ha llegado el momento de concluir. Estás a tiempo porque es una relación que apenas comienza. Entonces, empieza a dar un giro totalmente diferente para que pueda terminar a lo mejor en una amistad. Eso sí te puede convenir en esta semana. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, ha llegado el momento de concluir las viejas actitudes. Ha llegado el momento de concluir las viejas emociones, los viejos pensamientos y la manera en la que te conducías en tu relación. Hoy necesitas saber realmente que la persona que está a tu lado es la persona que tú elegiste para compartir tu vida. Es la persona que tú decidiste que te acompañaría a lo largo de tu vida y que te comprometiste a amar, a respetar, a tolerar. Y entonces ha llegado el momento de que así lo hagas. Deja a un lado esos viejos juicios, esas viejas actitudes que no te estaban llevando a nada en la relación porque se estaba convirtiendo en una relación muy tormentosa. Si tú crees que en tu relación ya no hay nada que se pueda solucionar, si tú crees que en la relación ya pusiste de tu parte, ya hubo entendimiento, ya hubo un canal de comunicación y aún así sigue habiendo un conflicto emocional, espiritual y existencial, pues toma la mejor de las decisiones para que todo quede en común acuerdo. Si tú crees que todavía hay mucho por lo que se pueda trabajar, todavía es la persona indicada o son las personas indicadas para continuar en esta relación, bueno, pues dedíquense a trabajar en los juicios, a trabajar en las actitudes y a trabajar en las emociones que uno y otro necesitan para que esta relación vuelva a florecer. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, que estás concluyendo una etapa de tu vida muy importante en la cual te diste cuenta que este tiempo de soltería era importante en tu vida para volver a renacer, para poner en un equilibrio tu balanza y esto te está ayudando a que las cosas empiecen a funcionar de una mejor manera. Te está ayudando a que tus emociones se estabilicen y bueno, pues alcances una madurez, ¿ok? Muy pronto el universo te estará recompensando con un nuevo amor. Lo vamos a poner aquí en el amor. Y bueno, en la cuestión del trabajo, te dice el universo que dejes a un lado las cargas, deja de preocuparte y empieza a actuar. Estás en un muy buen trabajo, estás en una empresa en la cual, bueno, pues has ido creciendo, has ido desarrollando muchas estrategias, has entregado lo que se te pide en tiempo y forma y bueno, pues deja las cargas a un lado. Ya no te des cuenta que... o no pongas el pretexto de que es mucho el trabajo. Si tú ya no estás a gusto, también esta carta de la conclusión te hace la invitación que concluyas. Lo que ya no te gusta en tu vida, concluyelo. Así de sencillo. No tengas miedo. Eres una persona muy capaz. Eres una persona sumamente inteligente y sabes colocarte en cualquier otro lugar. Entonces, aquí si tú ya estás muy saturado, muy saturada, tú crees que ya diste todo lo que tenías que haber dado, concluye, deja las cargas a un lado. Todo lo que te detenga, todo lo que sientas que es una pesadez, empieza a eliminarlo de tu vida y busca nuevas oportunidades, nuevos horizontes, porque el universo te va a recompensar con ello. Para los que tienen negocio, les dice el universo que esta semana es muy importante que dejes a un lado las cargas, que dejes a un lado todas esas emociones negativas, el estar juzgando, el estar presionándote por algo que todavía no sucede o que todavía no ha sucedido en tu vida. Es muy importante que dejes las cargas a un lado, te dediques a trabajar, te dediques a darle una intención totalmente a tu negocio y esto vas a ver que te va a arredituar a lo largo de la semana. En general, te dice el universo que no te preocupes de nada. Tú vive una vida simple, una vida ordinaria, disfruta cómo van llegando las cosas, aprende a tomar decisiones importantes y bueno, pues teniendo esta guía maravillosa, ¿qué más puedes pedirle al universo? ¿Y qué más puedes pedirle a la vida a lo largo de esta semana? Te voy a dar tus puntos de la suerte. Antes de eso, te quiero invitar a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. En la caja de descripción nos pongas qué ha cambiado en tu vida a partir de que has escuchado nuestros horóscopos, cómo te has sentido, qué ha funcionado, cuáles son los temas que te gustaría saber a lo largo de la semana o ver en un video por parte de la energía de lanza de luz. Tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 889. El color que te va a ayudar a que esta guía divina se impregne a ti es el color morado en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el martes. Yo te agradezco mucho por estar al pendiente de tu horóscopo cada semana. Gracias por seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, por escribirme en WhatsApp, por estar constantemente al pendiente de lo que se hace en lanza de luz. Muchísimas gracias. Gracias, pues bueno, cada día estamos llegando más y más aparte a lugares del mundo, aquí en México, a todos los rincones. Muchísimas gracias. Esto es porque tú estás al pendiente de nosotros. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima. Amén.